Comenzamos semana presidencial contándoles que se lanzó el plan Navidad 2014 denominado Vamos Seguros, que busca que las familias colombianas disfruten tranquilas de las festividades que se avecinan, que se sientan protegidas en las calles, carreteras y en todos los lugares del país. En el lanzamiento de este plan, el presidente Santos se subió a Transmilenio y compartió como un ciudadano más en Bogotá. A la estación Bicentenario de Transmilenio, a pocos metros de la casa de Nariño, llegó el presidente Santos. Ya en el Transmilenio, personalmente verificó cómo vive un trayecto un ciudadano diariamente y dialogó con los sorprendidos usuarios hasta llegar a la estación de Lourdes, en Chapiné. Los invito a usar el Transmilenio, pero a hacerlo con respeto, con cortesía, para que todos lo podamos aprovechar. Bienvenido, qué dicho este. En el Parque Lourdes, los bogotanos de distintas localidades expresaron su percepción sobre la seguridad en la ciudad. En particular le solicitamos que un CAI móvil para el sector donde yo habito, o un CAI fijo, porque hay inseguridad en cuanto a abortos. Me gustaría que fuera una ciudad bonita para poder uno salir a cualquier hora, sin estar pensando que me van a atracar. Uno como que escucha que lanzan planes o algo, pero pues uno no ve, digamos, en Transmilenio, es insegurísimo, los buses, los taxis. Precisamente este plan contempla que 180 mil policías, lo mismo que los integrantes de las fuerzas militares, salgan a las calles, las carreteras y los sitios más visitados, culturales, turísticos y religiosos, a prevenir y combatir el delito, de modo que los colombianos puedan disfrutar plenamente de la temporada navideña. Nosotros sabemos, ha sido una constante, que en diciembre se incrementan los robos de celulares, el hurto a residencias, a comercios, se aumenta el fleteo, la gente va por sus primas y hay un aumento porque los delincuentes aprovechan de las épocas navideñas también para hacer su agosto. Entonces vamos a reforzar todos los dispositivos especiales para contrarrestar estos delitos. Los colombianos también recibieron una invitación a prevenir el uso de la pólvora por parte de los menores de edad y las personas inexpertas. La pólvora no es un juego, se lo digo yo. Yo estuve al borde de la muerte cuando tenía siete años quemado con pólvora. Duré tres meses en un hospital, tengo cicatrices todavía en los brazos y en las piernas y yo les digo, la pólvora no es un juego. No arriesguen sus vidas, no arriesguen las vidas de sus hijos. Las medidas también incluyen los controles de alcoholemia en las vidas del país y la invitación a la ciudadanía a denunciar el empleo de armas de fuego.